Hoy estamos acá, en el puerto, viendo el embarque de un buque con ganado que va para Egipto. Entonces es bien interesante ver este proceso. Es impresionante el confort y el estado en que transportan este ganado. Los bebederos, volvemos acá, bebederos automáticos. Los bebederos, aquí estamos haciendo el tour por todo el barco. Esto es un placer grandísimo poder compartir este video. Nos demostramos que estos animales viajan en un confort espectacular. Quitar ese mito de que los están maltratando. Eso es pura mentira. Acá estoy verificando eso. Voy acompañado con el veterinario. Este veterinario irá en el barco hasta que se entreguen los animales. Acá ya llegamos a los corrales, son unos carrales de estabilación. Espectaculares. Acá ingresan los animales. Aquí es la puerta de entrada. Acá continuamos ya en el interior del barco. En el veterinario. Yendo el estado, conforen muy bien que van los animales. Acá está el veterinario y está uno de los funcionarios que es el que los guía. El veterinario va acá acompañando siempre los animales hasta el arriba puerto. La cama es excelente. Muy bien el estado de los animales. Me ha comentado al veterinario que muy pocos problemas sanitarios se presentan. Que es excelente el manejo que le hacen a los animales. Acá estamos descendiendo al piso 2. Que ya está lleno. Y dentro del barco. ¿Este lo que es? ¿Esto ya está lleno? Este piso. Ya está lleno. El furo... El furo. Sí, ya está lleno. Acá podemos comprobar el estado del confort espectacular en que van los animales. es excelente acá ya dentro del barco se encuentra el veterinario y el comisario y estamos viendo los animales el confort en que están es excelente el manejo que le dan estos animales van para Egipto la cama Acá están interesados los animales, la ventilación, acá se puede ver como se mueve la camisa, la aireación es espectacular, el confort es excelente, realmente ha quedado impresionado el confort en que viajan estos animales. Acá vamos a ver estos corrales que los están empezando a surtir. Estamos precisamente dentro de uno de los corrales, salimos al callejón, al pasillo central, vemos el confort, descansando los animalitos, excelente. El confort es espectacular. Aquí estamos en la grabación del programa El Mundo del Campo, en el buque que va para Egipto, con 10.000 animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.